Estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcelo Cerutti, a quien le agradecemos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Y contarnos un poquito cómo es esto. Hay que inscribirse previamente y dónde se aplican las vacunas. Mira, te explico. Este año, con todo esto a través de lo que sucede, obviamente, con la pandemia, hay mucha demanda, te diría, de lo que es la parte de la vacuna antigripal y de la neumonía, ¿cierto? Y tiene indicación. Como tiene indicación todos los años, lo que pasa es que habitualmente la gente es bastante reacia a vacunarse. Todos los mayores de 65 años, todos los años deberían vacunarse contra la gripe. Uno generalmente, cuando se le indica a las personas en el consultorio, la gran mayoría no quiere que yo nunca me ingripo, que la vacuna me hace mal. O sea, muchas, muchas cuestiones. Este año cambió eso, ¿no es cierto? Con todo esto a raíz de la pandemia, como te decía recién. Entonces, obviamente, toda la gente se quiere vacunar. Vacunas va a haber para todos. Lo que pasa es que esto es una campaña. No es un proceso que se hace una vacuna en una semana, ¿no es cierto? La campaña de vacunación. O sea, acá yo creo que para que esto no se cree tanto inconveniente y demás, yo creo que te lo dividiría en dos partes. Una parte es la campaña que realiza la provincia, que es la vacunación que viene de Nación, por otro lado, viene de Nación, baja provincia, y la provincia baja acá a la ciudad, a los dos vacunatorios que hay en la ciudad. Uno que está en el Hospital San Francisco de Asis, y otro que está en el Centro de Salud, en San Luciano, en Millillón. Entonces, esas son las que llegan a través de la provincia. Y el otro plan de vacunación que tenemos en la ciudad, también de la gripe, está dada por PAMI. ¿No es cierto? Porque PAMI, justamente, es una de las poblaciones más grandes, obviamente, en cuanto a la edad y demás, y de donde más cantidad de gente se va a vacunar. Esta se hace también con un programa que lo vienen haciendo ellos todo este mes, que se entregan en las farmacias de PAMI. O sea que todos los afiliados de PAMI también tienen asegurada su vacunación. Seguramente han tenido algún que otro inconveniente con la provisión de vacunas y demás, bueno, teniendo en cuenta la situación. ¿No es cierto? Sí, porque PAMI las distribuye en las farmacias, ¿no? Y creo que se agotaron enseguida. Claro. No, no se agota. Es decir, no es que se agota. Más bien llegando de atándalas las vacunas, ¿viste? No van a llegar en una semana la vacuna para todos. Sí, seguramente van a llegar en transcurso lo que dure la campaña. Entonces, ahí está ahí mucha asignación de vacunas directamente a la filiado de PAMI que la va a tener, ¿no es cierto? Entonces, las vacunas que bajan de nación a provincia, que son las que llegan a los vacunatorios de la ciudad, tanto en el hospital como en el salud deano, como te decía hoy, es la cantidad que viene todos los años. Lo que pasa es que tan grande la demanda no nos alcanza. Llegan 100 vacunas, 80 vacunas y van 300, 400 personas a vacunarse. Entonces, se genera inconveniente, el disconforto de la gente, el enojo y demás. Entonces, para evitar ese inconveniente, con el doctor del hospital decidimos que la gente se anote y la vacunación la vamos a hacer a domicilio directamente. O sea, cuando llegan las vacunas, que no llegan en gran número, llegan 80, 90, 100 vacunas por semana, la vamos a ir colocando. Es decir, por dos cuestiones. Una, por el número de vacunas que llegan y la otra, para evitar que concurra toda esta gente de más de 65 años a vacunarse, siendo un factor de riesgo para ellos el conglomerado, o sea, que se junten y pierdan la distancia social y demás. Entonces, por eso también en la salud pública se promueve, en el área de epidemiología, se promueve que se haga la vacunación domiciliaria. Nosotros, cuando empezamos con la vacunación domiciliaria este año, primero lo habíamos dirigido a las personas que tenían dificultad para trasladar, si estaban postrados, postoperatorios, ese tipo de pacientes. Pero después ya pasamos ante el inconveniente de la cantidad de oferta y demanda, te diría, con la vacuna y la gente que se quiere vacunar, decidimos que vamos a seguir con el modelo de vacunar a domicilio. Bueno, y precisamente para acceder a esto, para que vayan los enfermeros al domicilio, ¿qué es lo que tienen que hacer? La gente se tiene que, claro, en realidad no es confeccionar planillas, fue como salió, pero el tema es, la gente se tiene que anotar, tiene que llamar por teléfono. Al hospital, lo que procuramos es que, más o menos, la gente se referencia, el que vive cerca de la zona del hospital, se anote en el hospital, el que vive cerca de la zona del San Luciano Minguillón, se referencia en el San Luciano Minguillón, y el que vive cerca de la zona del nido, se referencia en el nido. Va a ser importante que vea el nombre, el apellido, obviamente, el documento, qué obra social tiene, y algún contacto, algún número telefónico o contacto. Y a medida que nosotros van llegando las vacunas, lo vamos a ir vacunando. Al hospital llegan entre 100 y 140 vacunas por semana, a nosotros nos llegan 100 vacunas por semana, que 50 colocaremos en el Minguillón, y 50 irán para el nido. Entonces, hay que tener paciencia esto, para que sepa la gente que no es que estamos mezquinando la vacuna a nadie, ni nada por el estilo. No, quedó claro, a medida que vayan llegando, así se va a ir... Se va a ir colocando. Se van a ir vacunando, sí. Bueno, y eso, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo van a empezar? No, no, esto ya se empezó a hacer el registro la semana pasada, y ya puede llamar todos los días. Digamos, se va a ir anotando, y lo que es más, nosotros lo que estamos procurando es que la gente sepa qué número tiene. ¿Entendés? Por ahí siempre empieza así, yo me anoté, bueno, pero capaz que te va a anotar, te anotaste hoy, pero te va a vacunar dentro de tres semanas y te va a llegar la vacuna. Claro. No significa que el que llame el otro día va muy corriendo a colocar la vacuna, ¿no es cierto? Sí, sí. Es importante que la gente sepa hasta que se le dé un número para que sepa por qué número van en la vacunación. Te puede ir a preguntar si quiere. Bien. Yo me vuelvo. Bueno, vamos a recordar entonces quiénes son las personas que deben aplicarse la vacuna antigripal, que es rango etario. Por encima de los 65 años no hace falta indicación médica, ¿no es cierto? Que eso ya bastante se han vacunado, estamos viendo cuándo terminamos, y después ya se empieza por la parte de menores de 65 años, eso sí va a hacer falta con indicación médica porque son las personas que tienen alguna comorbilidad, insuficiencia cardíaca, asma, insuficiencia renal, diabético, a alguna enfermedad crónica, a un proceso neoplásico y demás, tienen indicación de la vacuna y las embarazadas. ¿Y quiénes la aplican? ¿El personal del hospital? Los que se referencian en el hospital la coloca el hospital del hospital y los que se referencian en el nido o en el miguillón las enfermeras de cada dispensario. Bien. ¿Y hay un previo aviso? Digamos, el día anterior le avisan, mañana vamos a ir a su casa. No, 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 eso no cuando nos cae mucho inconveniente. No, no, nosotros, si por ahí a lo mejor en algún momento se pueden dar una vuelta y algún familiar o algo que pase le pueden dar una noción de más o menos en qué semana se podría llegar a vacunar. Habitualmente, yo no sé si nos van, porque no nos avisan ni cuándo nos llegan ni el número de vacunas que nos llegan. Bueno. Porque ese también es otro inconveniente. Quiero que nos digan, mira, llegan 200 vacunas mañana. Entonces, nosotros podemos organizarnos. No, no sabemos. Seguramente nos van a avisar ahora hacia el fin de semana que vayamos a buscar y hasta que no lo vayamos a buscar y no las traemos, no sabemos cuánto tenemos. Muy bien. Entonces, es un sistema bastante complejo como para poder darle un orden un poquito mejor, que sería lo mejor lo que quisiéramos tener todos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Ceruti, por atendernos. Ha sido muy amable. Gracias, Fabiña.